Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Deponia Nos quedamos por aquí después de estar un rato molestando a Garde Y vamos a ir detrás de él porque creo que ya sé dónde ha ido Habrá ido a por la chica Alicia y... Uhhh, en su condición no deberíamos... Y a ver a quién se la va a dar Nuestra chica porque es nuestra Su conciencia está inactiva Vamos, que está asomada No exactamente, creo que hay un problema con su chip cerebral Y no hay un interruptor de encendido o una mecha Con razón no se mató con la caída Al intercomunicador siempre se le acaban pelando los cables Lo he intentado todo, pero la tecnología Alicia es demasiado elevada para mí Lo importante aquí es cuándo me la podré llevar a casa Bueno, a diferencia de un androide es que el androide es un mal pack de mecánica Si el robot es todo mecánico Te la llevas Y si soy yo quien la despierta ¡Rufus! No deberías estar aquí Pero tengo un plan... Sí, porque tengo un plan tuyo Eso es peor que una amenaza Estás avisado, Rufus Mantente lejos de la chica A ver qué podemos hacer ahora A ver si no me puedo acercar a ella ¡Eh! ¡Goal! 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 ¡A levantarse! ¡Está realmente dormida! ¡Gran diagnóstico, doctor! ¡Gracias! ¡Dormir es una de mis especialidades! ¡Claro! ¡Bah! ¿Qué te pasa ahora? A ver... Se recuperará... Yo la salvaré... ¿Y el carde? ¡Eh! ¡Pero Rufus! Recuerda, Lotec No eres intocable La ha quitado Es la primera vez que le veo de pie ¿Han tirado comida por el suelo? ¿O es que te recordaba más alto? Estoy esperando a que Goal despierte para llevármela No sé yo Vale que las hormigas pueden cargar con diez veces su peso Pero... ¿Acaso has oído algo parecido sobre los piojos? Siempre me has infravalorado, Rufus ¡Soy un hombre hecho! Así mismo Ya pues todos podrías haberte hecho del todo ¡Y soy rico! Hay un pozo acuífero en mi sótano Tú, Rufus, no tienes ni sótano ¿Quién quiere un sótano en Kubak? Pudiendo tener un ático en el Elisio Este no es mi sitio No voy a seguir alto En cuanto la despierte, me iré con ella al Elisio Ya lo verás Bueno, pues vamos a seguir dando vueltas al botón Este... Ah, este es donde los globos Este es donde los globos Una caja de cartón Los globos llevan su tiempo aquí Desconozco para qué O por qué mi cara adorna algunos de ellos Seguramente va a ser tú una fiesta el día que te vaya Eh, 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 eh ¿Fuego? ¿Caja de cartón? ¿Puedo poner de fuego a esto? Seguro que al oficial Gizmo le encantaría Intentaré no olvidarlo Intentaré no olvidarlo, vale Bueno, a todo esto que me falta de... de... de la receta Ah, el agua deslizante... el deslizante... y... joder, el agua limpia Vamos a ver, necesito... mojar las pojas como sea Porque hay que sacar la batería de allí, lo que pasa es que no sé... no sé dónde buscar A ver, el pueblo me lo ha pateado entero, aquí tiene que haber algo Esto ya le di Hay un mensaje del alcalde de Busa Westbrook O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T No significa nada, ¿no? Que significa... tengo Parkinson Vale, claro Vamos a ver ¿Qué haces ahí, pará? Siguiente 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 Vamos a molestarlo un ratillo Siguiente Tengo un cacho de fiso para dejarlo pegado ahí Siguiente 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 Es todo aquel que le echamos agua... agua en serio en su casa Símbolo de agua, símbolo de agua No sé qué se le dio No sé qué se le dio ¿Se le dio para buscar agua? Es la varita de Zahorí de mi padre. Para buscar agua. Símbolo del agua. Anda, un compartimento secreto. Cada vez estoy más cerca de encontrar el secreto de papá. Toma ya, soy un puto genio. ¿Una llave? Seguro que mi padre quería que la encontrase. ¿Cuánto me darán por ella si la fundo? Queda más fundida, cabrón. ¿Qué estás abriendo esto? Estoy seguro de que papá lo hizo así de complicado para que solo yo pudiese acceder a su gran secreto. Su minibar. ¿Minibar? ¿Postella de licor? No me gusta el cariz que está tomando esto. Sí. Después vamos a dar pie y ya vamos a poder... Ya vamos a poder girarla el coche. Venga, vamos. Acelera. Que parece que por fin vamos a algún sitio. Después vamos a dar y al parabrisas. Seguro que es necesario. Lo voy a limpiar. Lo voy a jodir. Ya. Coche entero, pero dentro rosa. Los asientos son rosa hortera. Y parece que el conductor se llamaba Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Todo cuadra. Tiene barba y todo tío, se le ve la perilla. Kuchi Kuchi. No lo podemos olvidar, ¿eh? Kuchi Kuchi. Yo soy mucho de olvidar. Pero bueno, está aquí al lado. Tú, eh... Hane. Hola, otra vez. Hola. Rufos. Exacto. Se olvidó de mí. Yo me olvidé del suyo. Mi llave, mi llave. ¿Cómo dijiste que te llamas? Venga. Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Puede que sí tenga tu llave. Pero necesito asegurarme de que eres tú. ¿Cuál es tu color favorito? Hostia. Rosa. El coche está forrado en rosa. Rosa. Bien dicho. ¿Y tu afición favorita? El ballet. El ballet. Sí, señor. Ahí tienes tu llave, Kuchi Kuchi. ¿Bailarás para celebrarlo? Sin duda. T... Hostia, porque tiene un zapato, tío. De ballet. Joder. Qué rebuscado está todo en este puto juego, tío. Digo... Lo que me lo pasa es que no es un logro, eh. Venga. Abre ya la camioneta. La palanca. Bien. A ver cómo. Que saquemos de aquí. Hostia. Nada. No puedo quitarla. Pero, ¿cómo accedo a lo que se esconde dentro? Hostia. 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 Hostia, ya lo hemos liado. ¿Esto? Quiero el ácido de la batería y... Nada. No puedo quitarla. Pero, ¿cómo accedo a lo que se esconde? ¡Au! ¡Sí! ¡Au! Desde nada, no puedo quitarla. Debería coger eso. Espera, a ver. Pero no con las manos desnudas. Pues la botella. O que está llena. Tengo lo que necesito. Al resto, que le den. Bien. Ya tenemos ácido. Botella de agua. Cuando decía botella de ácido. ¡Ah! Esto es lo que tengo. Aquí. He conseguido el ácido sin tocarlo. Brindemos por ello. ¡Au! Se lo bebe. A ver, a ver, a ver. Tenemos agua en el guisante y agua limpia. No tenemos agua limpia aquí. ¿Esa botella no vale? ¡Bah! Sabe incluso peor que eso que crees que son bolitas de chocolate. Y luego el pastor te dice que no. ¡Hostia, qué asco! Tiene de agua. Ya tenemos todo, ¿no? ¿Qué pasa si me mezclo esto con esto? A esta agua le falta revitalizante. Vale. Y ahora pues no queda otra que se conecte. ¡Mola! Ya tengo el agua especial. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya lo tenemos todo. Aguilarizante, alevita de sante limpia. Café en polvo. Veamos, ya está. Vamos a liarla. Es la máquina. Mira, Alonso se llamaba el tío. A ver. Y es el haz. Vale, tú que tengo las pasadas. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Está todo escrito en la receta. Tú solo tráeme mientras. Vale. A ver. Todas las cosas. Todas las pongo. ¿Qué voy a hacer? Tengo agua limpia. Increíble. ¿Es tan clara? ¿Probamos o qué? La última vez que dije... ¡Oh, bien! Eso quiere decir que puedo decirlo nueve veces más. Bueno, ya... Me piro a por el... ¡Bien! La máquina, ¿no? ¡Míralo! Por lo menos ya tengo el café en polvo. A grandes rasgos. Esto sí lo vi al principio. Al tanque. Para dentro. Tengo los ingredientes, Lonso. Por fin. Lo que vamos a hacer ahora es inimaginable. Lo que vamos a hacer ahora es preparar café. ¿Café? No. La madre de todos los espresos. Olvidemos por un momento las posibilidades de explosión nuclear. Vale. ¿Explosión nuclear qué? ¡Oídme, dioses de nuestros padres! ¡Padres de todos los dioses! ¡Abrid las puertas del expreso verso! Santa chatarra. ¡Métele, presión! ¡Métele! ¿Seguro? Vale. ¿Qué hace? ¿Se lo podrán huevo? ¿Ahora va a cargar el cacharro? ¿Estamos muertos? Lo dudo. He visto a la muerte de cerca y tiene otra pinta. ¿Hablas de Tony? Está que te mueres, pero... ¡Shh! ¿Algo sucede? ¡Ostras! ¡Qué más dulce en la taza! ¡Coño! ¡Rufo! Estoy viendo hasta dónde he llegado. ¡Uf! Este brebaje va a funcionar. ¡Madre mía! ¡Haga salía por un puto café! ¡Oh! Se me funden los ojos, solo de mirarlo. ¡Ale! Pues... Rufo tiene su café y yo tengo el mío. ¡Uf! Que misma senta. Y vamos a darle... Vamos a darle agua a lo suyo. Y un café. ¡Ey, gobal! Traigo aquí un espresso Directo desde el infierno ¿Y esa peste? ¿Quién lo dice? ¿Y quién es aquí el doctor? Dímelo tú Digámoslo a ambos Yo El mejor de tres Tú Yo ¡Ah! ¡Yo gano! Quiero de puta ¡Eh! ¡Goal! ¡Goal! ¡A levantarse! ¡Qué gran día! ¡Gracias! ¡Esta realmente necesitaré al padre de tú! No tengo aquí, leche ¡Pero déjame que se lo dé! ¿Qué pretendes medicina? ¿Y quién es tú? ¿Qué pretendes medicina? ¿Y quién es tú? Vale, tranquilo Abuelo, ya está Ya me voy a liar Huele raro, ¿no? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en el ayuntamiento! Modo antiincendios activado Jefe de bomberos, guizmo a su servicio ¿Dónde está el fuego? ¡Ahí! ¡Vamos a arder todos! ¡Ja! Ni hablar ¡Apagaré ese fuego en un santiamento! Bombero, policía y médico, ¿eh? El colega ¡Hijo de puta! ¡Lado encerrado ahí dentro del fuego! Eh, ahora podemos ver lo que tenía este aquí detrás Pues me lo llevo Vale, al bolsillo ¡Fuego extinguido! ¡Uff! ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, 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 sí Modo sanitario activado Doctor guizmo a su servicio Veamos cómo evoluciona la paciente Pues evoluciona que no evoluciona Usted haga cosas de alcalde Ya diagnosticaré yo ¿Dónde habrá puesto mi... Mi estetoscopio ¡Ladrones! Modo policial activado Inspector guizmo a su servicio Que nadie abandone el escenario del crimen ¿Cómo vamos a salir directamente del estetoscopio? Entonces eso te trae con la ari ¿A Wenzel? Si guizmo encontrás el estetoscopio en poder de Wenzel Pero... ¿Cómo se lo voy a encasquetar? Si el cacharro es casi más grande que él Eh... Alcalde A ver, esto es para ti, caballero Pero Rufus Recuerda, Lotec No eres intocable Venga, guizmo En estos momentos Hay cosas más importantes Que un estetoscopio Intenta desviar mi atención Señor alcalde ¿Yo? ¿De qué? ¡Ajá! ¡De la prueba definitiva! Resuelto el caso Del alcalde ladrón ¿Alcalde ladrón? ¿Cómo te atreves? Manos arriba, Lotec Ni hablar Los alcaldes somos más de hacer las cosas bajo mano Jajaja, ahí está Será mejor que me haga caso Ahí está No lo haré No tiene elección Claro que sí Estás despedido No puede despedirme Está arrestado No puedes arrestarme Estás despedido Yo le he arrestado antes ¿Y qué? Estás despedido igualmente No puede despedirme Está arrestado No puedes arrestarme Estás despedido No puede despedirme No puede despedirme No puede despedirme No puedes arrestarme Estás despedido Yo le he arrestado Pero debo hacer algo Para asegurarme De que no cae en el hundo No puede despedirme Está arrestado Joder Rufo No puedes arrestarme Estás despedido Yo le he arrestado Yo le he arrestado Y que Estás despedido Igualmente No puede despedirme Está arrestado No puede despedirme Está arrestado ¿Yo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién era? Yo. Era yo. Toma. ¿Rufus? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¿Quién? ¡Uf! ¡Qué mantra ya! ¡Hastrao, eh! ¿Qué ha pasado? Despertaste a la chica Elysia. Y luego... bueno, perdiste el conocimiento. ¿Goal? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra? Su chip cerebral quedó muy tocado tras la caída. Está despierta, pero no dice más que chorradas. ¿Puedo hablar con ella? Sí, pero intenta no alterarla. Necesita descansar. Gracias, doctor. ¡Ey, Goal! Goal. Soy yo, tu salvador. Remolachazorrillo. ¡Zas! No. ¿Rufus? ¿Rufus? Remolachazorrillo. ¿Rufus? ¡Rufus! ¡Zas! Soy quien tú quieras, nena. ¡Ja, ja! ¡Rufus! ¿Dolió mucho cuando te caíste accidentalmente del transbordador? ¡Accidentalmente! ¡Galleta legazo! ¡Galleta legazo! ¡Moló mucho! ¿Sabes? ¡Galleta legazo, pegati! ¡Galleta legazo, pegati! ¡Vam! ¡Caíste del cielo! ¡Como un ángel! Está... Se ha jodido, pero bien, ¿eh? ¿Hay alguien en casa? No, no hay nadie pilotando ahí arriba. ¡Casamiento sin bigoteras! ¡Plof! Lo tomaré como un sí, con reservas. ¡Aguanta! ¡Guantería orgánico! ¡Bura, bura, bura! Lo cierto es que tiene buena conversación, la chica. ¡Buru, buru, buru! ¡Buru, buru, buru! ¡Buru, buru! ¡Je, je, je! ¡Como el cadacor teléfono! ¡Re, tortijo, se, fantasmático! ¡Izquierdo, ricorín, tío vivo! ¡Eh, je, je! ¡Eso me ha gustado más! ¡Porre talentoso buco! ¡Porre talentoso buco! ¡Piltra, farmacia, neurólogo! ¡Ting! ¡Machacanalillo riquean teflón! ¡Machacanalillo riquean teflón! ¡Cartucho orlito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Que gavía! ¡Va, esto no sirve de nada! ¡Va! ¡Esto no sirve de nada! Esta tía está fatal Brincamellos... Cangudarios... ¡Zas! ¿Qué me esperaba? ¿Que me llevase al Elysio? ¡Elysio! Debemos... Volver... ¡Hombre! ¿Eh? El órgano nos ha traicionado... Debemos volver al... ¡Al Elysio! ¡Claro que sí! ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Eres tú, Kletus? ¿Quién? ¡No! Me llamo Rufus. Yo te salvé. ¿Rufus? ¿Dónde... ¿Dónde estoy? Te caíste. Solita. Solita. Y ahora tienes alucinaciones. Es énfasis, ¿eh? En eso el cabrón. Es tan... Tranquilita y relajada. ¡Qué dolorío! ¡Cletus te recompensará generosamente! ¿Generosamente? Contacta con Kletus. Él vendrá por mí. ¿Podemos definir generosamente? O sea, una radio... Lo que sea. Tampoco es que hasta ahora te haya protegido mucho, tu prometido. Rufus, por favor. Solo puedo confiar en ti. Eso es cierto. Eres de naturaleza noble y altruista. Los héroes somos así. Me has calado, pero... Ahora se trataba de definir generosamente... Contacta con Kletus. Te estaré profundamente... Profundamente agradecida. Lo siento. ¿Definimos agradecida? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nada, pues... Aquí nos vamos a quedar. Hemos conseguido despertar a Goal, pero... Se ve que se le ha ido un poco la pizza. Se le ha ido el chip cerebral. Y lo hacen más que decir palabras raras. Y tenemos que buscar a su novio. ¡Oh, qué pena, Rufus! Los sentimos por ti. Ya tienen prometido. Y nada, aquí nos quedamos y... ¡Ale! ¡Ahí os quedáis! ¡Ale! 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 Gracias.